Ya lo vio literalmente todo México y la Unión Americana, y en Santa Lucía Ocuila en Estado de México, tenía que ser la sexta eliminatoria del Cuarto Circuito Nacional Santa Mónica-México de 2018. ¡Agárrese Santa Lucía Ocuila en sábado 15 de diciembre! Los Ángeles del Jaripeo del Divino de Guanajuato son los jinetes profesionales a llevar a cabo la batalla. Los Ángeles del Jaripeo del Divino de Guanajuato y los Ones Atúa y Tambora, Banda Hermanos Mendoza, emero Tetela del Volcal Morelos, 122 años de tradición, Banda Hermanos Mendoza. Banda Hermanos Mendoza. Santa Lucía Ocuila en sábado 15 de diciembre. Sexta eliminatoria Cuarto Circuito Nacional Santa Mónica 2018. Y totalmente gratis. Ya lo sabes, sábado 15 de diciembre en Santa Lucía Ocuila, Estado de México. Comenzamos en los horarios de costumbre, no te lo puedes perder. Comenzamos en los horarios de costumbre, no te lo puedes perder.